operado por Corredor Empresarial S.A. Salud apostadores, son las 8 y 30 de la noche, le damos la bienvenida al sorteo 73-04 Super Astro Luna para hoy domingo 18 de febrero. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se cierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores, atentos, Super Astro Luna, su número es 5, 4, 3, 5, el signo Virgo. Verifiquemos ganadores de Super Astro Luna, 5, 4, 3, 5, el signo Virgo, 54, 35, Virgo. ¿Delegado es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.